La guía de programas de desarrollo comunitario central en las niñas es el más importante documento para alguien que quiere conocer el trabajo de plan. Es el documento donde empecemos analizando la situación de niños y niñas en el mundo, el mundo cambiante de la cooperación y las instituciones de desarrollo como plan y otras ONGs internacionales y después entra en definir lo que es el quehacer de plan, el desarrollo comunitario central en las niñas. En este sentido, define el desarrollo comunitario central en las niñas como un enfoque de desarrollo basado en derechos que está enfocado en reducir la pobreza infantil. Define el desarrollo comunitario central en las niñas en seis principios, seis estrategias y ocho áreas de impacto. Entonces, esto cubre todo el marco programático que es el trabajo de plan en los diferentes países. En el proceso de desarrollo de planes estratégicos, cada país define claramente cómo va a aplicar los seis principios, cuáles de las seis estrategias son aplicables en las diferentes situaciones y cuál de las ocho áreas de impacto y cómo van a trabajar esto en su enfoque programático. Después, la guía también desarrolla la parte del marco de efectividad, es decir, cómo plan va a medir los resultados, cómo va a definir las áreas de influencia, las áreas de incidencia y las áreas de interés hacia los resultados que quiere lograr en sus programas. Y finalmente, la guía define lo que es cómo plan diseña y desarrolla sus programas siguiendo un sistema que se llama rendición de cuentas y aprendizaje. En esto, en la guía se define la definición básica de cómo es este sistema, cómo se trabaja las cuatro etapas del sistema y introduce que esto es el ciclo de planificación, de monitoreo y evaluación para plan. Entonces, si uno quiere conocer plan, cómo trabajamos en programas, qué queremos hacer, cómo queremos medir nuestro trabajo y cómo también lo desarrollamos en términos de planificación, este es el primer documento que uno debe leer. Muchas gracias.